Es lindo encontrarse con amigos acá a esta mesa que me encanta. Muy pascherosa voy a con la camisa. Y acá me voy a... Daniel, Daniel, Claudio. Tengo todo el grupo Clarín acá, ¿viste? Está horrible. Yo ahora no, ¿eh? No, vos no, vos no. Ojo, yo también tengo a Gustavo. A Gustavo Bazán también. Ah, Gustavo Bazán, claro, gran periodista. Pero viste que bien elegimos. Las mejores. Sí. ¿A dónde te vas? Al acto por la embajada. Ah, a la embajada. Claro, si yo no llego. No, no llego. Claro, va a estar Milley, me parece. Presidente, ¿no? Va a estar Milley. ¿Hace cuánto no iba a un presidente ese acto? ¿Cuándo fue la última vez que me iba a un presidente? Bueno, es que no iba nadie. Viste que fingía demencia. Le hemos hablado con vos, Cris. Acá no pasaba nada. Fingían demencia. Y a mí tampoco. Y en julio tampoco. A mí tampoco. Nada, no pasó nada. Porque se comen puteadas. Y acá en este caso, parece que Milley no debería, ¿no? Con todo el alineamiento que ha demostrado con ese tema. Pero bueno, sé que le habían pedido, esto me lo contaron, que hable. Se lo pidió Axel, el rabino Axel, su embajador. Y Milley no quiere. Vamos a ver ahora qué define. No, está mal que no. No, a mí me parece muy bien. Me parece que es un acto de homenaje que uno tiene que acompañar. Aparte hay una línea, ¿viste? Hay una línea. Se puede convertir en político. No, no, no. Pero hay una línea atentado a embajada. Atentado a AMIA. Ah, sí, sí. A ver, este es el único país donde vos recordás 35 años un atentado, 32, 30 años un atentado. Sí. Porque ya el recordarlo se convierte en la única chance de tener algo de búsqueda de justicia. Sí, 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 claro. ¿Me entendés? Porque si no, directamente es impunidad. Bin Laden, no se tardaron 6, 8 años, lo casaron a Bin Laden. Ajá. ¿Entendés? Pero vos fíjate que acá en el caso AMIA, el único juicio que camina es el de encubrimiento. No ni siquiera saber el de... Que fue para adelante, para atrás. No, pero ni siquiera el de que a ver quién fue el culpable. Pero pará, mataron al fiscal, mi amor. Sí, bueno. Mataron al fiscal. Quisieron hacer un pacto con los supuestos culpables. O sea, quisieron pactar con los culpables, que tenían una condena de muerte sobre el fiscal que investigaba. O sea, es todo tan burdo, ¿me entendés? Es que lo único que te queda es el acto como sustituto de la justicia. ¿Por qué este país es caldo de nuevos atentados? Y bueno, porque hay impunidad. Exacto. Exacto. ¿Están preocupados con ese tema? Con el tema de posibles atentados. Quiero manejarlo con cautela porque no es información del todo pública, pero sé que han elevado el alerta. ¿Están preocupados con que Argentina y otros países puedan ser blancos atentados en estos momentos? Mirá, yo no tengo información sobre amenazas concretas. Lo que sí, hay una situación geopolítica que es clara. Es clara. Vos tenés una Latinoamérica que ha sido impregnada no solamente por Irán. Tuvimos un avión dando vueltas como si fuera su cielo abierto. Una política de cielos abiertos acá con dos tipos de la Guardia Revolucionaria. Claro. Que si no cambiaba el gobierno no le entregaban el avión a Estados Unidos. O sea, tenés un pacto de defensa de Bolivia con Irán, tenés la triple frontera, tenés a los rusos tratando de meterse en Latinoamérica, a los chinos tratando de meterse en Latinoamérica. Me parece que... Por algún motivo que me contaban están en alerta y han reforzado sobre todo en objetivos judíos, en colegios judíos. Te digo porque sé del tema y sé que están tan preocupados. Están preocupados. Johnny, en Argentina no hay una unidad antiterrorista. No. En Argentina no existe una unidad antiterrorista cuando tuviste dos atentados, que no ser por el de las Torres Gemelas y la reciente masacre en Israel, eran los atentados más graves contra la comunidad judía en el mundo. Por lo menos el de la AMIA. O sea, ¿me entendés? Estamos hablando de un país que pareciera decirle vengan. Pero aparte en cualquier país del mundo, y por el motivo que sea, vos tenés el 11M, tenés la estación de trenes de Madrid. Atocha. Atocha. Y a los dos días tenés un identikit. ¿Quién hizo justicia por el atentado en Israel? Israel. Israel mató a Munizé. El que fue... Y Mad Munizé fue el que puso la F-100. Acuérdate, la traje fue la AMIA, la Ford F-100 fue la embajada. ¿Quién mató a ese terrorista, hijo de puta? Israel. Israel. No es lo que hubiera correspondido. Vos me decís, bueno, ¿te hizo justicia? No lo sé, lo podemos discutir. ¿Cuántos años tenías cuando fue AMIA? AMIA fue en el 94, 9. Y 7, la embajada. Pero me acuerdo perfecto, mi papá trabajó en la embajada. Fue jefe de prensa en la embajada de Israel. Ay, vos me contaste. Mi papá sí. Me contaste. Pará, ¿y él estaba el día del atentado? No, no, ya había dejado de trabajar. La embajada fue en el 92, mi papá trabajó en hasta el 88, 89 en la embajada de Israel. Pero le volaron su despacho. Yo llevaba dos años en Canal 9, era cronista, cuando explota la AMIA. Nosotros veníamos en un Ford Falcon que tenía el camarógrafo Raúl Baiceto. Y en esa época llevabas, nosotros decíamos, la Lolita a la radio. Y empiezan a modular que había explotado una garrafa en once. Nos llaman de la producción y nos dicen, vayan a once. Eso por AMIA. La verdad que nadie imaginaba que era algo más que una garrafa. Era más que eso. No, no, pero cuando dijiste a once, por eso... Sí, sí, eso fue pasteuro. Cuando llegamos, cuando llegamos, porque yo te digo, 21 años. Cuando vos tenés 21 años, recién llegada a la capital, todo es novedad. Cada lugar del conurbano que conoces te parece una aventura, porque estás conociendo cosas que no... Era re chica. Y llegué a un escenario de guerra. Era Bagdad. Claro. Los periodistas, como los bomberos, como los policías, tenemos que ir a los lugares de los que otros escapan. Pero vos en ese momento, y en una época donde llevabas cable, no llevabas un inalámbrico, donde tenías que, por el estilo del noticiero incluso, tenías que relatar lo que pasaba. No eras que llegabas y tenías tiempo. Aparte, como estaba pasando algo, que era inmediato, la realidad no rebobina, no ensaya para que vos vuelvas. Tenés que hacer todo apenas llegás. Y yo sentía un shock en mi cabeza entre lo que veía y tenía que contar y lo que no entendía, porque en mi cabeza decía, no entiendo nada. Y como era televisión, no tenía manera de esperar para comprender. A mí me reventó la cabeza. Es como que me despertó a lo que significa el terror. De decir, che, ¿y esto por qué? Porque no quieren que vos seas vos. Porque no quieren que, si sos judío, te tienen que eliminar. Porque si no crees lo que creen ellos, te tienen que eliminar. Porque si no sé, te tienen que eliminar. Entonces, en mi cabeza dije, ¿es esto o esto? ¿Estás acá o estás acá? Entonces, no podés estar del lado del terror. La impunidad, el pacto con Irán, las políticas de Cristina Kirchner, la muerte de Nisman, ellos estuvieron del lado de los terroristas. Que no jodan más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Sabés lo que me acuerdo? Que no jodan más, ¿entendés? ¿Sabés lo que me acuerdo de ese momento? Lo veía por tele, ¿eh? Que la gente pedía silencio. Dejen de gritar porque querían escuchar el ruido de la gente en los escombros. ¿Querés que te cuente algo? Sí. Nosotros nos subimos a la casa de al lado. Sí, para ver si... A las dos horas nos dicen, no pueden bajar porque acá hay peligro de derrumbe. Ay, te quedaste ahí. Entonces nos quedamos dos días seguidos, que con una piola bajábamos la comida, los cassettes, porque usábamos cassettes. Claro. ¿Qué tal? ¿Para Telefe? No, para nueve diarios. Ah, nueve diarios. Para nueve diarios. Entonces no nos quedó otra que ver. Ver, y obviamente no era dormir, era ver, porque eran las únicas 48 horas que vos tenés para salvar vidas. Y eso también. Claro. Vos estás escuchando el sonido más imperceptible se convierte en una posibilidad de vida. Y había un agujero en el corazón de Buenos Aires. O sea, era, ¿me entendés? Esa cercanía, eso pasó acá. Y todas las grandes tragedias argentinas nunca tuvieron justicia. Digo la embajada, digo AMIA, digo Cromañón, digo Lapa, digo ONCE, si lo pensás, ninguna tuvo justicia. ¿Te diste cuenta? De las grandes, de las potentes, nada. No, no, María Soledad. En Nisman, había un viejo chiste humor negro cuando Estados Unidos perseguía a Saddam Hussein que decía, yo me entrego si me juzgan en Argentina. Claro, y sí. Tremendo. Claro, claro. Un chiste de humor negro, o sea. Perdón, me quedé pensando. Cromañón sí tuvo... Sí, parcialmente, con mucha lentitud. ¿Qué, Chabán? Chabán, pero también a Aníbal Ibarra le costó el puesto. Sí, eso fue juicio político. Pero pasó algo, ¿me entendés? Pero los de Callejeros están tocando, ¿eh? Ahora. Están libres y tocando. O sea. Bueno, hoy no tendrían ventaja, porque hoy las perpetuas son perpetuas. Hoy no tendrían ventaja, con la ley desde 2007. Algunos van a decir, bueno, Callejeros, ¿qué tenía que ver? Y Callejeros pedía que traigan bengalas. Pero bueno, no importa. Pero aparte, imagínate Argentina, a un familiar, que le lleva años, que vos ves a veces... Yo, hacé el ejercicio este. Pensá un crimen. La cara de la madre o el padre del chico o la chica que matan. Y mirá la foto, porque esas familias entran en un calvario de décadas. Mirá la foto de ese mismo padre, 10 o 20 años después. Ah, está muerto en vida. Exacto. Y sigue con la misma, el mismo reclamo. Y sigue con lo mismo. Y a Bloomberg. Pará, tardan 10 o 20 años, y esos 10 o 20 años lo liberan al tipo que les costó la vida meter en cana. Pero claro. Sí, es que lo de un cana. Mirá a Mati Baniato, nuestro amigo Mati Baniato, que le hemos hecho 200, le pasó la vida con miedo a que liberen al español, al asesino que le mató a toda su familia. El español está tranquilo. Pero siempre estaba con los huevos en la garganta, perdón, porque el español ese siempre estaba a punto de salir. Y decía, mirá, si sale me va a matar. Le mató a toda su familia en la masacre de Flavio. Y lo amenazaba él. Y lo amenazaba. Al punto de que él no decía que había reconstruido su vida, que tenía pareja, porque tenía miedo a ponerlos en peligro. Bueno, hoy las condenas son perpetuas, ahora es perpetua, perpetua. Pero ¿cuántos casos hay de familias que después de luchar para que los metan en cana los tienen que ver salir? Es decir, cabezas. Bueno, Gladys, que también le hicimos tanto. Gladys se enfermó. Pero ¿cómo no te vas a enfermar? Claro. ¿Cómo no te vas a enfermar? Vio a Preyeso y a toda esa banda a salir en libertad e ir a dar charlas a la Universidad de La Plata, ¿no? Llevada por Florencia Saint-Tout y todo esto. Por eso digo, es complicado, es muy complicado. La palabra que se repite es impunidad, vos, que tu tema en la Argentina no hay justicia. Fíjate que es lo que pide el hombre desde siempre, justicia perseguirás, bueno, un poco retomando la frase bíblica hoy, que es un día afín a eso. Pero las cosas ocurren, pueden suceder con dolo o sin dolo, pueden ser graves, gravísimas, pero la cosa es que no queden impunes. Totalmente. Pasa con la corrupción lo mismo, no es que acá inventamos la corrupción, pero acá es joda. Tenemos una, hasta hace poco, vicepresidenta condenada y era la vicepresidenta del país y no renunció y no pasa nada. Pero perdón, ahí hay algo clave en lo que dice Claudio, porque acá, para mí, existe un subrepticio pacto de complicidad en el hecho de que nunca llegue la figura de asociación ilícita a los delitos de corrupción. Porque es la pena grande. Que fue pensado para delitos como ese. Porque una vez que a alguien le toque ese delito, ya nadie puede joder. Totalmente. Y eso Luciani, el fiscal Diego Luciani, lo tiene súper claro. Por eso apeló. Y hoy, cuando la Cámara eleva, el fiscal de Cámara eleva el pedido de asociación ilícita, está sentando un precedente enorme. Y ojalá los camaristas estén a la altura. Porque si no tenés... Son las cuatro de la Cámara Federal. ¿Quiénes son los camaristas? Son el doctor Gustavo Hornos, Mariano Borisky y Carvajo, me parece. A ver. Porque ahí hubo un reemplazo. Para un chico... ¿Borisky dijiste? ¿Borisky? Ojalá. Para un chico de la primaria, son 51 contratos. ¿No son delitos repetidos en el tiempo con la misma asociación? Son los mismos tipos que vinieron de Santa Cruz. Los mismos beneficios para el mismo empresario que era un gerente de banco y terminó enriquecido. Obvio que es una asociación. Obvio que repitieron el delito en el tiempo. Obvio que es ilícita y se usó el Estado para concretarla. Y obvio que la jefa de la banda era Cristina. Y ya Néstor no porque había fallecido. Pero Néstor también era jefe de la banda. Los dos están en la instrucción. Pero ¿me entendés que es obvio que son delitos repetidos en el tiempo con la misma asociación? Bueno, por eso. Como vos decís que es obvio. Para la gente también es obvio. Chico, tenemos un centro cultural con el nombre de un corrupto. Y no se lo quieren sacar para no poner nerviosos a ella. Así es. Y dicen, no, se va a poner mal Cristina. Y a mí qué me importa que se ponga mal Cristina. ¿Cómo se va a llamar Centro Cultural Kirchner? Un edificio tan hermoso, tan divino, con el nombre de un corrupto que le hizo tanto daño al país. O una represa, o un gasoducto. ¿Cómo le van a poner gasoducto Néstor Kirchner? Algo que es tan útil como es que venga el gas de vaca muerta para todo el país. O avenida Néstor Kirchner. ¿Qué es eso? Pero bueno, no, no, que no se enoje Cristina, ¿viste? Ahora, ¿eh? Estamos con eso. Sí, señor. No, no. Bueno, perdón. Lo quería decir. Cristina, te dejamos medio... Te lo dejamos calentito. Ahora disfrutá con los piquetes, algo más liviano. Tenés un bolonqui con los piquetes. La calle está hot. Mirá. Puente Porredón. Tenemos todos los móviles. Pero están funcionando los hidrantes, que es lo que importa. Hay agua. Sentido. Habló Daniel sin vueltas.